Con un presupuesto de más de 580 millones, el Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional Masagro incorporará un nuevo componente que pretende, mediante la innovación tecnológica, incrementar la producción de granos principalmente en zonas de alta marginación. Este 2014, el presupuesto de Masagro se incrementó en un 45% respecto al año pasado, ya que pasó de 400 millones de pesos a 582 millones. El nuevo componente de este programa, llamado Masagro Productivo, busca utilizar los avances tecnológicos en beneficio de los productores de grano y del ambiente. Cabe señalar que Masagro es una estrategia que encabeza la Zagarpa y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología a los pequeños y medianos productores de maíz y trigo. Hoy día Masagro cuenta con 224 módulos demostrativos, con los que se ha logrado una mayor vinculación con más de 200 mil productores, además de 181 técnicos certificados en la agricultura de conservación. Este esquema ha logrado mayor vinculación entre diversos centros de investigación, además que sus objetivos se han alineado con alguna de las prioridades del gobierno federal, impulsar el campo mexicano. Para Alimentar TV, Marlene González.